Esta es la información al momento, sin caso de cólera en la región Zamora, orientan a mil infantes en la Universidad del Niño. Iniciamos. BMC, Televisión de Zamora, por internet en viviendomisodad.com ¿Qué tal cómo le va? Bienvenidos a BBC Noticias y damos paso a la información más importante que usted quiere saber. Y miren, entrevista con el doctor Héctor Silvas Chávez, jefe de la Constitución Sanitaria Nº 2, dijo que la región Zamora se registra sin casos de cólera. Pese a que en los 21 municipios enmarcados en esta jurisdicción no se ha detectado ningún caso de cólera, las brigadas sanitarias continuarán trabajando en las zonas de riesgo, notificó el responsable del sector salud, doctor Mario Héctor Silva Chávez. La labor principal, aparte de la atención del enfermo, el personal de salud tiene que ser las acciones de promoción y de prevención. Para evitar un problema de salud, pues el agua y jabón es la mejor solución. Si tenemos problemas de higiene, si no nos lavamos las manos con agua y jabón, si no herimos bien el agua, si no desinfectamos el agua, si no cocemos bien los alimentos, seguramente con las condiciones climáticas se va a presentar un problema gastrointestinal. En ese sentido, el galeno sostuvo que en esta región vallense no se han registrado siquiera casos sospechosos de cólera. Sin embargo, personal sanitario realiza muestreos casa a casa de diarrea aguda en aras de proteger a la sociedad en general. Ningún caso de cólera, ni siquiera sospechosos. Estamos haciendo muestreos a casos de diarrea aguda, para de todos modos tener un monitoreo constante para no dejarnos sorprender. Afortunadamente no tenemos ahorita el riesgo de ese problema. Reconoció un incremento en las enfermedades diarreicas, toda vez que por semana se registran al menos 100 casos en igual número de pacientes. No han sido tan intensas o tan fuera de lo normal la presencia de enfermedades gastrointestinales. Sí ha habido casos, no rebasan los 100 por semana en las unidades de salud de la Secretaría. La granizada típica registrada ayer por la tarde en esta región vallense no generó daños graves en los cultivos, aseguró el ingeniero Francisco José Ruiz Guerrero, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 088 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, se realiza un análisis sucinto para determinar el área dañada por este fenómeno. Tras la reunión relámpago que sostuvo con representantes del CADER de los municipios de Tangancico y Ecuadorio, el funcionario calificó como mínimo los daños ocasionados por la granizada y la fuerte precipitación pluvial en cultivos regionales. Dijo que hasta el momento no se registran daños graves en los cultivos, sin embargo, se realiza un análisis en los municipios de Cuandoreo y Quiringuicharo, así como en Tangancico y Chichota, donde se tendrá un balance de la superficie afectada por este fenómeno. Comentó que a pesar de que el clima registra una mejoría, exhortó a los productores agrícolas para que hagan el reporte en forma inmediata en caso de que sufran algún daño en sus cultivos por fenómenos naturales. Hagamos una pausa comercial y enseguida regresamos. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Voy a invitar amigos, mi nombre es María Fernanda y nosotros somos... ¡La Sonora Santanera! Y nos queremos invitar este 1 de agosto, en punto de las 8 de la noche, a la mansión Fiesta Paras en Patona, Michoacán. Vamos a estar atentando con la señora Viramita y la venta de boletos. La venta de boletos va a ser en el campo de galerías y en el restaurante de la mansión. Recuerden que es un poco limitado y el teléfono es 1-126-02-85. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Tu negocio vuelve esperando clientes. ¡Activa tu negocio! ¡Anúncialo con nosotros! Revista Mi Mundo, Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tancancí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción, 40% de descuento en el primer mes. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate, 351-112-5481. Queso de lengua San Ramón. Deleita su paladar. Queso tipo cabeza, Mendoza. Sabor para sus platillos, 100% caseros. Ferretería Tejeda, con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas, bisagras, clavos, trapa negra y galvanizada. Material eléctrico y de PVC. Herramienta Klein y Urrea. Tela malla sombra para cribas y mosquitera. Escaleras de aluminio, alambre de púas, conexiones negras, galvanizadas, de cobre y soldables. Visítenos en Madero Sur 502, teléfono 512-5354. Qué bueno que siguen con nosotros en BBC Noticias. Y mire, ahorita la mini infantes en la Universidad del Niño. A través de una plantilla de asesores y encargados de las ocho facultades con que cuenta la Universidad del Niño, al menos mil infantes radicados en diferentes colonias y comunidades locales son capacitados en diversas modalidades. Lisbeth Hernández, encargada de la estabilidad emocional en la Universidad del Niño, aseguró que este proyecto se realiza año con año, en donde los niños aprenden cosas diferentes en las facultades como son veterinaria, medicina, comunicación, turismo, entre otras. Dijo que hasta el día de hoy se han inscrito mil niños a través de las ocho facultades, cuya capacitación concluirá el próximo viernes y con ello concluye también el proyecto didáctico. Por su parte, la niña María Alejandra Hernández Andrade, quien está inscrita en la Facultad de Comunicación, dijo que durante su estancia en la Universidad del Niño ha aprendido cosas nuevas. De igual manera, ha aprendido a convivir también con otros infantes. Malabaristas, payasos y acróbatas tomarán las riendas del espectáculo ciricense, dejando atrás la época en que los protagonistas de los shows eran los animales. Se trata del primer festival Nuevos Astros del Circo Ataí de Hermanos, el cual pretende mantener viva la tradición de este espectáculo y al mismo tiempo descubrir potenciales talentos para este tipo de funciones. Muy buenas noches, vamos y bueno, bienvenidos a este primer festival Nuevos Astros Ataí de Hermanos. Los números que verán están siendo juzgados y en su momento les presentaré al jurado los tres primeros lugares de esta competencia recibieron una carta de invitación para la próxima edición del Festival de Circo del Globo en el 2016 a llevarse a cabo en la ciudad de Manizales en Colombia. En este primer festival participan 23 artistas que compiten por el reconocimiento de una de las compañías de mayor trayectoria en el espectáculo ciricense en México. Los actos son valorados por el jurado integrado por Andrés Ataide, Julio Rebolledo, Federico Serrano y Raúl Zamora, mejor conocido como el Payaso Rulo. Para este primer encuentro que abre una nueva era para el circo en México, se contó con el apadrinamiento de la actriz Carmen Salinas y el productor Gerardo Quirós. También apoyen a los circos para que venga la gente. Los payasos son hermosos y la gente que trabaja en un circo es preciosa. No hay necesidad de animar. Pueden hacer trabajos muy bonitos. El circo está vivo y que la familia Ataide sigue brindando espectáculos de calidad. Con información de David Fernández Hummel e imágenes de Jaime López. Notimex. Hagamos una pausa y regreso con más información. Los chongos zamoranos tres reyes que le han dado fama a Zamora nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tu negocio vuelve esperando clientes. Activa tu negocio. Anúncialo con nosotros. Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer vez. Revista Viviendo Mi Zamora. Anuncio Tres 351-112-5481. Ferretería Tejeda. Con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas. Bisagras. Clavos. Grapa negra y galvanizada. Material eléctrico y de PVC. Herramienta Klein y Urrea. Tela malla sombra para cribas y mosquitera. Escaleras de aluminio. Alambre de púas. Conexiones negras galvanizadas de cobre y soldables. Visítenos en Madero Sur 502. Teléfono 512-5354. Es momento de ir con la información nacional. Es mitad del mes de julio en Oaxaca. La época más esperada de todo el estado. En la punta del Cerro del Fortín. Se erige un imponente auditorio con capacidad para más de 11.000 personas. A fin de celebrar la Gelaguetza. La máxima fiesta de la entidad. Los bailes y danzas tradicionales. Productos y costumbres de las ocho regiones del estado. Son presentadas por sus comunidades étnicas. Una celebración que comienza con las palabras de la diosa Senteotl. Bienvenidos amigos nacionales y extranjeros. A la máxima fiesta de los guapaqueños. La Gelaguetza. Que los reciben con los brazos abiertos. ¡Viva Guapaca! ¡Viva la Gelaguetza! Una tradicional banda y primera región abren el espectáculo. Cada presentación es finalizada con la Gelaguetza. Y dado que el origen de esta palabra zapoteca significa compartir y ofrendar. Las comunidades regalan al público los productos típicos de su tierra. Todo un mosaico pluricultural de toda la riqueza que tenemos aquí en Oaxaca. Es un orgullo representar a tu grupo étnico, tu grupo indígena. Con la comida y bebida compartida, los asistentes aplauden durante las más de tres horas y media del espectáculo. Con el apoyo de abanicos y sombreros para soportar el calor. Pues si está fuerte, pero yo creo que vale la pena con tal de ver todos los bailes. Y ver cómo se expresan los diferentes pueblos. Todo el ambiente, los bailables, las tradiciones que guardan en Oaxaca. La fiesta de la Gelaguetza se extiende hasta sus calles, ya sea con desfiles o sus tradicionales calendas. Así Oaxaca mantiene su tradición y la ofrece a todo aquel que la visita. Con actividades complementarias que van desde festivales hasta ferias gastronómicas y artesanales. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la pobreza en México aumentó en 2014, como lo dio a conocer recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Al encabezar la entrega de las obras de rehabilitación y mantenimiento en 10 unidades habitacionales del Distrito Federal, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que el dinamismo de la economía es fundamental para reducir los niveles de pobreza. Afirmó que esta situación dependerá de la instrumentación de cada una de las reformas estructurales. Durante el evento que se llevó a cabo en la delegación Álvaro Obregón, el presidente Peña Nieto dijo que hoy los gobiernos federal y local trabajan en coordinación para articular los esfuerzos y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No recuerdas tu mismo policía! ¡Y el teléfono estuvo 126-02-85! ¡Los esperamos! ¡Los decimos! ¡Los decimos! ¡Perfume de cardenia! ¡Tu negocio vuelve esperando clientes! ¡Activa tu negocio! ¡Anúncialo con nosotros! ¡Revista Viviendo Misa Mora! ¡Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora! Aprovecha la promoción 40% de descuento en el primer mes Revista Viviendo Mi Zamora Anuncio T351-112-5481 Los chongos zamoranos Tres Reyes Que le han dado fama a Zamora Nacional e internacionalmente Tradición que perdura Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales Vayamos ahora con las breves de México y del mundo El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Destacó que las entidades federativas están recibiendo más recursos De los previstos para este año Como resultado de la reforma hacendaria y energética Colombia se unió a México con un grupo élite Para buscar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Ciro Murayama, consejero del Conacyt Informó que los 392 millones de pesos Derivados de las multas que el INE impuso A los partidos políticos y coaliciones Se destinarán a este organismo comicial La NFL ratificó la sanción Contra el mariscal de campo Tom Brady Por participar en un esquema Para desinflar balones de juego Situación que favoreció a su equipo En el Super Bowl 49 La nueva miniserie Mentes Brillantes Expondrá a partir del domingo Cómo luchas implacables entre grandes genios Generaron algunos de los inventos más brillantes para el mundo Notimex Hasta aquí la información, ya nos vamos Mil gracias a usted por acompañarnos en BBC Noticias Hasta el próximo encuentro Nos vemos BMC Televisión de Zamora Por internet en ViviendoMisodad.com